Hola gente, Fernando haciendo otro vídeo para el canal. Esto es de ahora. Bloquean la cotización de Credit Suisse y se desata el pánico en los mercados hacia la banca. Vemos lo que están comentando por acá. Mientras tanto estamos viendo como Credit Suisse cae a plomo. La entidad financiera en estos momentos acumula ya una caída de más del 20%. Reanudaba la cotización tocando nuevos mínimos históricos. Por debajo de los dos francos suizos, 1,80 es el nivel que está marcando en estos instantes. Y mientras tanto la fotografía bursátil europea pues también está presentando, está dejándose llevar por ese miedo. Porque estamos viendo como la banca en Europa hoy también está cayendo con fuerza. Un día más replicando los movimientos que veíamos el lunes. Hoy Banco Sabadell, BBVA, Banco Inter, Banco Santander están a la cabeza de las pérdidas en el selectivo español Banco Sabadell. Y bueno, así en todos lados. Es un efecto contagio también por lo que hablábamos en los vídeos anteriores del SBB. La mayor entidad suiza ha llegado a caer hasta un 30% en la bolsa después de que su principal accionista, creo que es un saudí, afirmara que no iba a proporcionarle más dinero. Viene mal hace bastante tiempo. Credit Suisse, esa también es la verdad. La banca europea. Pero esto es efecto dominó. Cayó SBB. Después, ¿cuál es? Signature, uno más. Y se va perdiendo. Esto es una cosa que explico todo el tiempo. A veces pensamos que las cuestiones financieras son números, estos matemáticos. No. Es emocional. Vos tenés un pedazo de papel o tenés una monedita y decís, esto tiene cierto valor. En el momento en el cual perdés la fe en esa moneda, ese pedazo de papel, esa institución bancaria o incluso ese país, esa moneda no vale nada. Porque no tiene un valor en sí mismo. Y acá se está viendo más claro que nunca. Es verdad que tenés el efecto contagio, el SBB. Y también acá tenés una cuestión de la especulación financiera que hacen grupos. Como en el SBB era creo que uno, menos del 5%, creo que era hasta 2% de los depósitos. Eran por debajo de los 250 mil dólares, que es lo que asegura el Federal Reserve. Los demás estaban por encima. ¿Y qué es lo que pasó? Sale Joe Biden diciendo, lo salvamos igual. Después de que Yellen había dicho, no vamos a hacer esa vuelta, no vamos a rescatar de vuelta. Lo hicieron otra vez. Entonces, ¿cómo te puedo explicar lo mal que está esto? Esto es como que yo me compro una Ferrari, ¿sí? Y salgo a la calle sin seguro, porque no tengo ganas de pagar el seguro. Voy manejando sin seguro, lo pongo contra un auto, la destrozo. No tengo seguro. Ahí ahora quien me le huele. Bueno, viene Joe Biden o el presidente donde sea que estés y dice, quédate tranquilo Fer, vamos a hacerte cuenta que sí teníamos seguro. Y te doy la guita de la Ferrari que acabas de ponerte la de sombrero. Entonces, eso no es justo. Entonces, todo lo demás, ¿qué pasa? Son todos giles. Los demás que sí hacen las cosas bien, que se cuidan, que pagan las cosas, que pagan el seguro, que tenían todo el día, que eran más caut... No, se premia el tema de arriesgar de cualquier manera. Se premia el tema de tener unas ganancias exorbitantes, simplemente por tener la guita ahí y simplemente por ser vos, por ser grupo elite. Vos podés sacar márgenes de ganancias, intereses gigantescos, desproporcionados y encima cuando eso se cae a pedazos, no importa. Salvataje para vos también, por más que tus fondos no iban dentro de ese grupo. La idea de salvar a la gente, que es un tipo que tenía un depósito y cae el banco y bueno, no lo dejas. Ahora, eso no vale para el tipo que estaba metiendo en una institución que hacía maniobras ultra arriesgadas, altísimos riesgos y encima tiene la protección de que te vienen y te salvan. Una y otra vez siempre lo mismo. Te dicen que no lo van a hacer de vuelta, lo hacen igual. La caída del hasta 30% del precio de Credit Suisse en la bolsa de Zurich ha conducido a la congelación del comercio y de las acciones del principal banco suizo, aunque un portavoz asegura que no ha sido solicitada la suspensión al operador. Bueno, así están las cosas. Gente, ¿qué se puede hacer con todo esto? Bueno, lo que hablamos acá todo el tiempo, si podés diversificar mejor, esto sigue valiendo lo que vale. El oro y la plata son refugios tradicionales. Hoy en día estamos viendo también que tenés esto, el Bitcoin, como una alternativa. Cosas que hablamos hace años ya. Para todo lo demás, también acuérdate que tenés Manual de Supervincia Urbana, mi libro de Supervincia en español, y en especial para este tipo de tema, el libro sobre sobrevivir a un colapso económico. Está en inglés, lo estoy haciendo en español también, pero para el que maneja inglés vas a tener los enlaces ahí abajo en la descripción del video. Cuídense y nos vemos en la próxima. Nos mantengo al tanto de todo.